Saludos Logos de la Pinta, bienvenidos una vez más. Bueno, pues aquí tenemos como las pasadas navidades a Miguel Delis, que también tiene un canal y os recomiendo que entréis a verlo, porque tiene un contenido muy interesante y también muy gracioso, y entonces ya hicimos un reto una vez, que son las grazeas, y hemos hecho otro en su canal, que lo podéis ver donde me llevo natazos de traquis, y aquí vamos a hacer otro, el cual consiste en 10 preguntas, verdadero o falso, si la cierta me pinta a mí con un pintalabios rojo, y si la falla le pinto yo, con lo cual también depende un poco de los puntos que seamos el uno con el otro, que somos bastante. Sí, 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 o sea que... Pelín, ¿no? Bueno, sí, sí, va a estar, va a estar, a ver qué tal. ¿Así que empezamos? Sí, exactamente. Tengo que decir que claro, con barbes es más difícil pintarte. Bueno, ¿se puede pintar encima de ahora o...? Bueno, a ver cómo queda. Había estado por quitando el bigotillo este, tío, que todo el mundo me dice, ¡Ah, esta pelilla no te queda bien! Pero he dicho, no. Digo, el bigotillo se queda, pero me dejo, me dejo. Ah, bueno, sí, acierto, claro, igual. Necesito que un cuadrontero. Primera pregunta. Vamos allá. Si bebes cerveza después de tatuarte, la herida no cura bien y tienes que retocártelo. No, 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 está a punto de retocártelo. ¡Claro! No. Ya empezamos. ¡Mierda! O sea, me estaba acordando que es algo así como que no hay que beber alcohol, pero hay que retocarlo. Las primeras 48 horas no tienes que beber por el tema de que el alcohol es vasodilatador, sangras más y puedes expulsar tinta. Pero beber tu una cerveza no pasa nada. Salvo que seas un bebé. Y allá está todo un bebé, pero bueno. Ovea, vamos a empezar con un sacrificio... Ahora pareces de los de Slim. Ahora lo guapo, que luego se me quede la marca y esta vez cuando vengan a tatuarseme... El color gris se puede conseguir con tinta de color y con tinta negra diluida. Hostia. No tengo ni idea, ni idea. Tinta con ni idea. Sí. Vale. Esta era más o menos fácil, sí. Verdadero. Vale. Sí, se puede diluir en negro y también hay tintas de colores que son grises. Entonces, dependiendo un poco de si quieres hacer color o los tatuajes en blanco y negro, puedes utilizar el negro como gris. Ah, es como la escala, ya viste. Sí. El de World. Esa, aplicada. Bueno, pues nada. No me está molando este vídeo. Vamos a hacerte el clásico, ¿no? Gracias. Vale, más o menos. Esto es un joker muy... Bueno, muy suficientemente. No, es un polvo. Pero bueno. Tercera. Un menor se puede tatuar si tiene el permiso de su hermano mayor. No, tiene que ser... Bueno, espérate eso. ¿Puede ser su tutor, el hermano mayor? No, tiene que ser su padre. Tiene que ser su padre. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero o falso! Falso. ¡Mierda! Me está molando este challenge. A mí no, me está pareciendo igual que el de la grajea, tío. Estás monísimo, tú. Sí, estoy... Creo que va a ser la foto de Contara. Tatuarse refuerza el sistema inmunológico. 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 El sistema inmunológico. Porque te hace más fuerte, ¿no? ¿Falso? Falso. ¡No! ¿En serio? Una universidad de Alabama hizo un estudio en el cual cuando te tatúas la primera vez, el sistema inmunológico reacciona por el tema del daño que le has hecho a la piel. Y según te vas tatuando más veces, el sistema inmunológico se va reforzando, tío. O sea, que es bueno hasta para la de tu salud. Es bueno. Pues nada, todo el mundo a tatuarse, ¿no? Sí, sí. O a pintarte. Hazme un tatú. Bueno, ya que no tienes bigotillo, te lo voy a pintar. Ah, pero es muy fancy este tal de este... Pues mira, ya que yo no puedo en la vida real nunca presionarme a este bigote... Estamos pa' fotos. Pues a mí me gusta decir. Un tatuador consiguió un récord al tatuar 54 horas seguidas. ¿54 horas seguidas? O sea, eso es lo que se hace. Eso es casi dos días, ¿no? No más de dos días tatuando. Eh... A ver, yo voy a romper... Yo creo que hay gente suficientemente loca capaz de hacerlo, pero mi corazón me dice que tengo que apostar por la humanidad y que nadie ha hecho esto nunca. Así que es falso. Verdadero. Un argentino, Guillermo Pinilla, batió el récord que estaba en 50 horas seguidas, tatuando 54 horas seguidas. La gente está pulgada. Pero a mí te daría buen rollo como cliente. O sea, un tío que se está drogando a café para... O a repugio, ¿eh? O sea, no... ¿Qué más te esté tatuando, tío? Qué fuerte. Fíjate que he dicho, bueno. Yo sé, tiene que estar tan pinzada que es capaz, pero... Bueno, pues nada. Bueno. Dentro de poco vas a aparecer un Pokémon. Pero es que esto es humillante, porque lo demás es más gracioso, pero lo de la nariz no... Bebé Ron, durante la curación del tatuaje, realza los colores de pinta roja. No, es que realza los colores, ¿no? Falso. Falso. Mierda. Estás, pero hay algo bonito o... Más impensado que la leche, ¿sabes? Hostia, tío, me parecía tan específico que... No, bueno, no sé. A ver, a ver, qué te puedo ver. Ojeras. Unas ojeras así. Bueno, no, mira, le vamos a hacer... El panda. El panda... El panda me lo dio una ojo. Hija puta. Hostia, parece que... Se está vengando del reto de la nata, pero... La vaselina es una buena pomada para curar un tatuaje. ¿Para curarlo? Sí, verdadero. No, nunca os pongáis. ¡FALSE! Vaselina. No, porque la vaselina tiene una base de petróleo y normalmente, aunque hidrata en primera instancia, no ayuda a regenerar la piel e incluso la dificulta. ¿No has hecho eso? Sí, de antos puntos. Sí, de antos puntos. Hay vaselinas con esas, tío. Muy chungo. Pero sobre todo es eso, que no ayuda porque no tiene ciertos... componentes que ayuden a regenerar la piel. Simplemente la hidrata como si te echaran mantequilla. Y lo malo que incluso la dificulta que te cura bien en la vida. Hostia. Bueno, pues va. Bueno. ¿Has aprendido algo? Creo que te voy a dibujar... Ah, el clásico. Un hermoso pene. Esto es un clásico, sí. Se te nota en el tono así, un clásico. No es conveniente ducharse ni recomendable dentro de las dos horas siguientes a haberte realizado un tatuaje. Verdadero. Falso. Es una pregunta, además, muy recurrente que me hace la gente cuando se tatúa de... Oye, ¿puedo ducharme esta noche o puedo bañarme? Sí, yo siempre lo digo, por lo menos una vez al año, acá no haga falta, pero... Pero sí, no tiene nada que ver, o sea... Claro, yo estaba pesadurísimo. No, claro, porque te acabas de echar las... No, claro, sí, si quieres luchar, siempre... Vale, pues nada. Joder, estoy hecho un cuadro. Bueno, vamos en parte, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, sí. A finales del siglo XIX, los tatuajes eran la moda en la aristocracia europea. ¿El siglo XIX? No, no, eso es falsísimo, eso... No, porque yo era noble en... En el siglo XIX, y no me tatué. Y no lo sé, te puso... Sí. Pues es verdadero. Dios. Pues no me enteré, ¿eh? Estaban ahí todos tatuajes. Pues... En contraposición al tema de los tatuajes, que la gente piensa que es de delincuentes y de gente así, en el siglo XIX se puso de moda la aristocracia en Europa, y eran súper caros los tatuajes, o sea, pagaban verdaderas burradas, sobre todo las damas de la corte y demás, por tener pequeños tatuajes y demás, que las distribuyeran del resto, tío. Bueno, pues nada. Muy arco, ¿eh? Muy arco, ¿eh? No, no, oye, pues eso me quedó pareciendo a todo. Un poco... Una... ¡Ay! ¡A los mosqueteros! ¡Pam! Ya. He mejorado. Vamos a ayudar también. ¿Cuántas quedan? Una. 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 Vale. Si esta la cierta, creo que queda en el pandetín, ¿no? Creo. Esta. Doble nada. Vale. Venga, acepto. Aunque la gane, decide que pintarme. Vale. Yo te digo que si la fallas te pinto al Braveheart. Jajaja. Hostia, amigo. Hostia. Venga, vale, sí. ¿Sí? Y yo te termino de hacer el panda. Vale. Tatuarse libera endorfinas, por lo cual llega a ser algo adictivo. Eso es... Eh, espero. ¡Mierda! Joder, yo quería el Braveheart. Pues sí, porque el tema es que al tatuarte el dolor hace que generes endorfinas y afecta el sistema de recompensa del cerebro. Por lo cual hay personas que al final ese dolor lo... su metabolismo lo traduce... bueno, su cerebro lo traduce como placer y hay gente que se llega a hacer adictiva. No quiero decir que todo el mundo se haga adicto, pero sí hay gente que es propensa con las endorfinas a volverse adicta a este tipo de cosas. Pero esto para el negocio común. Jajaja. Para mí, claro. Vení, vení. Pues mierda. Por aquí vamos a terminar el panda. Hay ojeras que me llevas. Es que no duro un poco al norte, eh. Jajaja. Te podría hacer la cara de la vida entera, pero no. Qué majo, eh. Así ya recibes a un cliente. Joder, chao. Pues no te digo nada, eh. Que no atiendas. Imagínate, ahora ya me digo hola. Qué deseas. Jajaja. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo navideño. Ya sabéis, si id a ver el canal de Miguel Delis, os dejaré por aquí en la caja de comentarios el link. Hace un canal con un contenido bastante interesante y muy guapo. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Dadle al like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y nada, mosquetero. Les pedimos el... Les pedimos el vídeo. Ha estado muy bien. Y nada, pues yo espero veros en el canal, pero también espero que seáis este. Este mozo pintado. Jajaja. Qué joder, tengo una pinta guafísima. También queda. Así que nada. ¡Hasta luego!